buenos días amigos suscriptores buenas tardes buenas noches donde quiera que nos ven aquí le habla el topo viajero y la niña surma tiene ganas de ella tiene ganas hoy de mañana de esqueleto la niña surma ahí pero será otro día porque vinimos hoy a darle un videíto casero ustedes por lo pronto en lo que se hace el vivo un en vivo por ahí es que le vengo a enseñar hoy algo que esta niña surma me llevaba haciendo hoy la música alborotosa por ahí estamos enseñar lo que lo que el miguelito hizo hoy era hoy le pasa el trimela esto por todo estoy aquí la niña surma me llevaba al palo me llevaba al palo ves cómo está la quebrada la quebrada estaba así está hoy ver a ver a no llovió y está nublado mira está nublado para allá en la montaña a nublado vez hay mucha nubladera y por aquí sube uno para los coquitos allá como está el coco ahí hay guanámana y estamos aquí haciendo este videíto casero ustedes ven por aquí el trabajito de la niña surma para el año finales finales del año finales del 22 vemos ahí vemos aquí la siembra de la yuca mira la siembra de la yuca para el año que viene mira esto es invento de ella inventito de ella mira a ver si comemos la yuca para el año que viene era tenemos el agua que los aguacates y yo hay mi madre dios mío esta cogió hoy los pedos mira todavía quedan dos más dos granitos dos vainas mira hoy hoy sí que ella ha trabajado duro y fuerte hoy porque mira este palito aguacate que está aquí lo quiero mucho lo estoy cuidando y el invento de ella se metió y por ahí para abajo en la calle de la parte arriba de la casa mira cómo está ese palo de gandules era peladito muñenazo se se seca también alto ya s s e ésta sigo buscando gandules sigue sacando gandules mira la palmita de cómo están los coquitos por ahí y tenemos la basura que sacamos por ahí el tronco móvil del topo el topo viajero con este que nos movemos por todo puerto rico por ahí este es mi hogar aquí en puerto rico esperamos que le guste hoy la niña surma me llevaba por ahí con una con un fuerte con un fuerte dándole tal coco ahí que voy a decir busco algo para que se trape mira esta es mi casita la casita mía no es dios sabe que no es mía pero yo la cuido esta es la casita de la niña surma aquí estamos ahí siempre encima de ella este es el bate y citó de ella el bate y que tenemos a ella que va poco a poco cerciorándose mira aquí están los inventos de las niñas surma mira jodrigo no tuvo que ir ni a fijo mira hay un pescadito ahí jodrigo saludando aquí a mi jodrigo dios me lo bendiga y lo acompaña están los 503 para que vea él la casita de la niña surma mira ya hay menos aguacate que la última vez porque hemos regalado aguacate así hay dos o tres veces la casita de la niña surma me voy a pronto la pinto otra vez de otro color antes de navidad de con andres e irnos a ver si nos vamos por ahí con otro color mira que los aguacates se caen hay dos o tres ya porque hemos quedado con más más de 200 aguacates todavía hay por ahí dos o tres está lleno de hormigas y ponemos un bate de la basura hay dos o tres aguacates todavía verá hay dos o tres aguacates todavía un sea un saludito a ella y van galarza o donde atillo y ya pronto vamos a ir para allá patillo patillo para allá para el norte era todavía aguacate por ahí medio regalos hay pero hay dos o tres aguacates todavía ya hemos comido un aguacate porque hay que acabarlo después se era grande aquí el aguacate grande en los granditos hoy hay ahí el que quiere buscar lo que estés quedando en confianza pueden venir a buscar ahora al tumbado se va a caer y se va a gender por medio pero aquí encima hay hay uno hay dos ahí cayeron encima y le todavía quedan ahí ajivas no ya 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 yo lo cojo ahorita yo lo cojo ahorita porque se va se va se va a caer así yo no puedo cochar con la mano yo sí ya yo no soy pedotero agárrala y tú mejor antes antes que se te olvide antes que se te olvide qué lindo mira qué lindo otra más que grande mira este ay se cayó caramba mira amigos suscriptores mira llega el aguacatito mira es que se caen tiene la cáscara bien bien finilla mira mira qué lindo mira se caen y se caen y se dañan voy a llamar a roberto para que paseo no no está bien yo tengo arriba sí pero pero eso es mate quiere llamar al amigo de ella por ahí miren cómo está el cafecito tengo todo el día aquí ya está limpiecito gracias al trimmer gracias al trimmer aquí están los palitos de café algún día pienso tomar café porque lo que se siembra con amor se da y nosotros siembramos todo aquí con deseo y mucho amor aquí tenemos la troncomóvil estamos ahí tenemos la araña azul mandando un par de aguacatitos dando aguacatitos ahí este es el vecino no es de aguacate este ha comido ha comido aguacate ha comido aguacate como paja no que les vengo a enseñar por aquí para que vean este la limpiecita de esto mira mira que buena mira que buena sombra a ver aquí no hace sol a las 12 al día a ver a ver aquí no hace sol a las 12 al día mira no le llego bien aquí atrás porque esto es una joya de agua que baja por aquí y mucha agua ustedes la han visto crecía por aquí mira mira como la niña azul me llevaba hoy tenemos ahí el vecino que ha comido aguacate mira mira este es mi pana aquí este ese señor de aquí que voten por él dice que voten por él dice mira mira como está guineito por aquí mira mira que clase para los aguacates ahí para los de mango un guineito por ahí que llegamos por ahí para para el año que viene esto es para el año que viene aquí tenemos a la niña azul eso es para que vean el batey por lo menos mira mira como está esto mira me llevaba hoy a fuete me llevaba hoy a fuete lo ven mira como ella tiene aquí los palitos de gandules ya mira la niña azul hoy está hoy dura aquí donde el topo trabajaba los gallos a ver si puedo comprar un gallo dos esta semana o la otra para oírlos cantar no tengo nada para cantar mira mira como está esto aquí la palma de coco y arriba como están los cocos los gandulitos si hay grandes pero está bien ya porque después mañana necesitamos uno no hay mira mira los dos guardianes que tenemos aquí mira los dos guardianes que van por ahí dos popis que se criaron solo por ahí mira la maíz se le murió la maíz se le murió y nos dejamos así dile dile algo ella quiere coger siguiendo quiere dejar el palo pelado ya porque por la mañana amanecen ahí 5 y 6 y otro día por ahí pero vamos a ver porque quítame los zapatos estos zapatos de arriba y los vamos allá y nos vamos ya mismo cuenta mozito y vamos y este de nosotros kirkos casebo ok amigos esto ha sido todo gracias si le gusta el video denle like y esta es la finquita de aquí de firma padilla la niña azulmita aquí está al lado mío y nos vemos en el próximo video saludos a todos adiós gracias